Hola muchachos y bienvenidos a este video Disculpen, no he podido subir más videos y lo siento mucho He estado con mi familia en diciembre, el 24 y posteriormente el 31 Entonces feliz navidad y feliz año nuevo Bueno, pues el caso de este video es sobre Fortnite Fortnite nos ha traído muchas cositas, muchas cositas buenas, unas cositas bacanas Unas cositas que de verdad, de verdad es gusto que se hable del tema Ayer, precisamente ayer se dio dos eventos Un evento es acerca de un iceberg que se estaba derritiendo Pero pues no se demoró nada en derretirse, era muy rápido Y por otro lado es sobre una bola de hielo que está en pico polar Como saben hay cambios en el mapa de Fortnite Siempre lo ha cambiado en la temporada 3 hasta la temporada 7 O en este caso porque yo juego es en la temporada 6 y temporada 7 Entonces ha cambiado el mapa Entonces está bacano Y ahora nos viene con que pico polar está trayendo una bola Una bola que no sabemos de dónde Va a haber un evento, un evento que se va a realizar en esta semana o en la otra semana No se sabe, va a ser muy similar a lo que pasó con el cubo No similar en el sentido de que se van a ver cosas raras ni dimensionales Como en la temporada 6 Sino que un evento en el que se va a realizar como una tormenta de helada Y que nosotros tenemos que cubrirnos en esos búnkeres que fueron creados Algo así Y posteriormente hay otras teorías Yo voy a sacar un video especial en esto Hoy quería solamente que ustedes vieran los videos de la bola De cómo va Se está rompiendo Se está rompiendo Y pues está bueno Está muy chévere Y pues ya eso sería todo por hoy Porque pues mañana subiría lo de Avengers Lo de Spider-Man Y las teorías de Spider-Man Puesto que mucha gente está diciendo Otras cosas que de pronto no son Y yo tengo mis teorías bien concretas Bien hechas para mañana Para presentarlo con ustedes Y posteriormente el viernes Ya puedo decir sobre la teoría La teoría de Fortnite Y todo lo que conlleva para la siguiente temporada Porque se está aproximando Esto pues nada muchachos Pues eso era todo Pues suscríbanse Comenten Me cuentan Y nada Y pues Eso sería todo por hoy Así que pues nos vemos Después Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!